Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Carolina de Baden, abuela de la emperatriz Sisi y reina consorte de Baviera. Federica Carolina Guillermina de Baden y Gese D'Amstad nació el 13 de julio de 1776 en Múnich. Fue una princesa alemana procedente de la familia Zaringer. Era hija de Carlos Luis, príncipe heredero de Baden y de la langravina Amalia de Gese D'Amstad. Sus abuelos fueron Carlos Federico Margrave de Baden y Luis IX Langrave de Gese D'Amstad. Tuvo una hermana gemela llamada Amalia Catalina. Fue abuela materna de la emperatriz Sisi y de su marido, el emperador Francisco José de Austria. Fue la primera reina bávara. Ha pasado a la historia no solo por ser la primera soberana de ese estado, sino por ser una reina de confesión protestante en un país predominantemente católico. Carolina tenía un agudo instinto político, sus obras de caridad fueron incontables y era muy popular entre sus súbditos. Además de su hermana gemela Amalia Catalina, Carolina tendría seis hermanos más. Dos varones, Carlos Federico, nacido en 1784, quien moriría a los pocos meses de nacer. Carlos, nacido en 1786 y cuatro mujeres. Luisa Augusta, nacida en 1779, quien acabaría siendo zarina de Rusia por su matrimonio con el zar Alejandro I. Federica Guillermina, nacida en 1781, quien llegaría a ser reina de Suecia. María Isabel, nacida en 1782, y Guillermina, nacida en 1788. Su madre, la langravina Amalia, se ocupó de manera concientuda de la educación de sus hijos, convirtiéndolos en candidatos idóneos para todas las casas reales europeas. Todos ellos crecieron en un entorno cálido y lleno de cariño materno. Carolina fue idílica, muy unida a sus hermanos y a su madre. Desarrolló un gran amor por las artes y la cultura en general, llegando a ser una sobresaliente pintora. En su juventud, siendo aún una adolescente, Carolina comenzó a ser vista como una potencial candidata entre los solteros de las familias aristocráticas de toda Europa. En esos tiempos, el duque de Angián, Luis Antonio Enrique de Bourbon-Gondé, un noble francés, cortejaba a la princesa, cayendo ésta totalmente enamorada. Finalmente, su madre descarta al duque como pretendiente de su hija. Con el estallido de la Revolución Francesa, el ejército revolucionario francés invadió algunas ciudades alemanas y Carolina y su familia tuvieron que refugiarse en Ansbach. En el año de 1796, contando ya Carolina con 20 años de edad, conoció al que sería el amor de su vida, Maximiliano José, hijo del conde palatino Federico Miguel y de María Francisca de Sweetbatch. Maximiliano, de 40 años y ya viudo de su primera esposa, Augusta de Gese d'Amstath, habría caído rendido a los pies de la princesa de inmediato, después de que ambos coincidieran en una reunión social. Pese a las reticencias de su madre, Carolina aceptaría la oferta de matrimonio del duque y se casarían el 9 de marzo de 1797 en Karlsruhe, Alemania. Carolina y la primera esposa de su marido, Augusta de Gese d'Amstath, serían ambas parientes, pues descendían de Luis VIII de Gese d'Amstath. Después de la boda, se instalaron en Mannheim, la tierra del duque. Carolina no sólo se desvivió por su marido, a quien adoraba, sino también por los hijos de éste, provenientes de su primer matrimonio. En el caso de los tres pequeños, los príncipes Augusta Amalia, de ocho años, Carolina, de cuatro, y Carlos Teodoro, de tan sólo dos, todo fue divinamente. Sin embargo, con el mayor, el príncipe Luis, la relación fue muy difícil, una vez que el joven era incapaz de aceptar que su padre se hubiera casado en segundas nucias apenas dos años después del fallecimiento de su madre. La relación era tensa y continuaría entre ambos por el resto de sus vidas. En 1799, el duque es nombrado elector de Baviera, por lo que se trasladan a vivir a Múnich. Ese mismo año, Carolina da a luz a un niño, que nacería sin vida. Un año después, nacería el príncipe Maximiliano, quien fallecería a los tres años de edad. En 1801, nacerían las gemelas Isabel Luisa, quien llegaría a ser reina consorte de Prusia, y Amalia, quien llegaría a ser reina consorte de Sajonia. En 1805, nacerían las también gemelas Sofía, quien llegaría a ser archiduquesa de Austria y madre del emperador Francisco José de Austria, y María Ana, quien llegaría a ser reina consorte de Sajonia. En el año de 1808, nacería la princesa Ludovica Guillermina, quien sería madre de Sisi. Finalmente, en 1810, nacería la princesa Maximiliana, quien fallecería durante la infancia. Carolina crió a sus hijos con gran cariño y se encargó personalmente de que recibieran una educación exquisita. El matrimonio fue muy feliz y comprensivo. En 1805, Baviera es convertido en reino a través del Tratado de Presburgo y gracias a las relaciones entre el duque con Napoleón Bonaparte. Por lo tanto, Maximiliano se convierte en el primer rey del recién creado estado y Carolina la primera reina del mismo. La reina asumió su nueva función de manera excelente, asesorando a su marido en el gobierno y ocupándose de los más desfavorecidos de la sociedad. La reina de confesión protestante fue autorizada a mantener su fe, pese a que Baviera se tratara de un territorio predominantemente católico. Hay historiadores que aseguran que Carolina fue fundamental para incrementar la tolerancia hacia el protestantismo en Europa durante este periodo. La presencia de una protestante en el trono facilitó las relaciones económicas con comerciantes de ese grupo religioso, puesto que podían viajar a Múnich libremente para realizar sus negocios. Por otro lado, la reina no aceptó el matrimonio de su hijastra Augusta con el hijastro de Napoleón, Eugenio Bagné. Aborrecía todo lo relacionado con Francia desde la Revolución y se agudizó más aún ese odio con la ejecución de su antiguo gran amor, Luis Antonio Enrique, independientemente de que su marido tuviera buenas relaciones con el emperador. El rey Maximiliano moría en 1825, dejando a Carolina muy abatida, teniendo que hacer frente a la subida al poder de su hijastro, el príncipe Luis, quien desde un primer momento le ordenó abandonar Múnich. Carolina se resistió, pero son tales las presiones que finalmente decidió mudarse al castillo de Tegenser, a 50 kilómetros de Múnich. Ahí viviría los últimos años de su vida en práctica reclusión, a causa de los tejemanejes de su hijastro, quien siempre la había aborrecido. Finalmente, en 1841, 16 años después de la muerte del rey, la reina viuda fallece. Su funeral fue objeto de una gran polémica en Alemania, puesto que fue enterrada de manera impropia para una jefa de Estado. A los religiosos protestantes no les fue autorizado la entrada a la iglesia teatina del zancayetano de Múnich, lugar donde se encuentra la crista real de Baviera. Por otro lado, los clérigos católicos que se encargaron del funeral lo ejecutaron con desdén y sin siquiera vestir un presbiterio. El feretro de la reina fue depositado sin ningún ceremonial tras la misa, al lado de su marido. Incluso el rey Luis se avergonzó del trato recibido a su madrastra y desde aquel momento en la católica baviera la tolerancia por el protestantismo creció en niveles muy altos. Carolina de Baden fue una buena reina, esposa y madre. Influyó en la tolerancia entre las religiones en Europa y nunca cambió su fe por la católica, algo que era muy poco común en la época. Y hasta aquí la vida de Carolina de Baden. Espero que os haya gustado. Tocad la campanita si os gusta el contenido, dadme un buen like y os espero como siempre en la próxima biografía. ¡Gracias a todos!